El León tuvo su primer rugido en la Leonera, el miércoles por la tarde. El plantel de Esportivo Villacubas puso primera en su vuelta a los entrenamientos luego del parate por la pandemia que sigue, pero no nos quita la ilusión sobre la vuelta del fútbol. La primera práctica se dio en el campo de juego de Villacubas, que sigue en la etapa de renovación enmarcado en las obras que se están realizando dentro del club. Los jugadores fueron recibidos por el presidente Jorge Leguiz, Amón, donde presentaron al nuevo cuerpo técnico. En primer lugar habló el entrenador Cristian González, que se refirió al objetivo que es conseguir la clasificación al regional amateur que otorga este torneo de primera A, donde ahí están puestas todas las esperanzas. Villacubas es el más grande de Catamarca y hay que dejarlo en lo más alto. Vengo a repetir lo que hice en Tesorieri y Policial donde salimos campeones. También habló su ayudante Julio Bayón, que definitivamente dejó el fútbol debido a que arrastra una lesión de rodilla que no lo deja jugar. Será su primera experiencia en un cuerpo técnico. Para terminar con la presentación y luego pasar a la acción, tomaron la palabra los referentes del club como Miguel Rizardo, Facundo Orellana, Ineris y Ampa, donde le dieron la bienvenida a sus compañeros y se refirieron al objetivo de conseguir una plaza al regional. Los trabajos fueron estrictamente físicos bajo la supervisión del preparador físico Gabriel Vega, que dispuso un entrenamiento en grupos separados y con la distancia correspondiente para cumplir con el protocolo estipulado. Entre las caras nuevas presentes estuvieron Esteban Balaquevignis, que viene de jugar en Tesorieri y que ya tuvo un paso por el León, Gabriel Carreño, que viene de ser goleador en Coronel Daza y Juan Martín, el arquero que fue opción de cambio en San Martín del Bañado en el pasado regional. Entre los jugadores que siguen estuvieron Facundo Torres, Walter Bazán, Miguel Rizardo, Nery Sigampa, que vuelve tras sus pasos en Tesorieri, Juan Cruz Luna, Manuel Cardoso, entre otros. La lista de refuerzos no queda acá y el entrenador espera poder tenerlos a todos hasta el sábado. El que está al caer es el delantero Lucas Romero, cuyo pase pertenece a Maricote Sorieri. Además, fue sondeado Franco Arrascaeta, que comenzó su pretemporada en Independiente de la Capital. Así, Villacubos puso primera su ilusión que lo incondena, a seguir navegando en este mar de incertidumbre que se llama pandemia, pero con el alivio de decir que vuelve el fútbol. Solo habrá que cuidarse y disfrutar el deporte más lindo del mundo.